de la organización Guerreros un utility dentro de la organización Guerreros de Oaxaca platícanos como llega esa gran oportunidad de llegar a esta gran organización bueno Gustavo Nayeli muchas gracias por invitarme aquí a su programa yo fui a estudiar a Puebla desde que fui yo fui a eso a tratar de buscar una oportunidad de lo que es la crónica deportiva y bueno gracias a Dios se me dieron las cosas, llegué a la organización hace ya 3 años y ya desde hace 3 años estamos trabajando en esto 3 temporadas ya 3 temporadas ¿Cuáles han sido tus experiencias dentro de todo lo que afortunadamente ya conseguiste que fue un sueño para ti de alguna manera sí bueno fue un sueño como bien comentas lo esperaba bueno como cualquier niño cuando fue a béisbol quiere jugar profesional desde pequeño pero bueno como los papás te dicen sabes que estudia dedícate a estudiar ya después a ver si puedes llegar a lo que tú quieres ser y bueno las experiencias más bonitas fue el juego de estrellas aquí en Oaxaca en el 2013 13 me tocó vivirlo ya trabajando para Guerreros y bueno fue una de las experiencias muy bonitas a pesar de que fue un trabajo muy duro se sacó adelante después vino el Big Leaguer Charity conocer a jugadores que estuvieron en Grandes Ligas en fin como el año pasado año pasado 2014 y bueno ahora viene este 2015 que pinta muy bien ya para el equipo es que eres muy joven a ver si se puede saber todas nos puedes decir cuál es 24 años 24 años fíjate llevas 3 temporadas ya 3 temporadas o sea este es tu tercer temporada tercer año tu tercer año tu tercer temporada bueno pues ya a sabiendas de que estás empapado de los guerreros de Oaxaca ¿qué pasa con la organización? ¿cómo se está preparando para esta temporada 2015 los guerreros de Oaxaca? fíjate Gustavo que este 2015 la directiva optó por traer a un manager muy bueno a mi punto de vista un manager que le gusta jugar ese béisbol que a todos nos gusta el béisbol pequeño probos de base toque de bola cambios de lanzadores por entrada por entrada si es necesario después del abridor Enrique Echerey es un manager ya de mucha experiencia campeonatos incluso ya también fue manager del año viene muy muy buena temporada para guerreros ¿no? como lo dije un gran manager jugadores que ya están probados en la liga mexicana de béisbol extranjeros como mexicanos se tiene una ofensiva muy buena está catalogado también el outfield el mejor outfield de lo que es la liga mexicana de béisbol con un Giancarlo Angulo Alejandro González Alan Sánchez se junta todo velocidad experiencia poder en fin una gran defensiva la que tiene el equipo el pitcheo también con una base mexicana muy buena en lo que son los abridores oye cuéntanos ahora de los extranjeros han habido algunas críticas de que son jugadores veteranos de que etcétera 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 pero que mejor tú para que nos hables de estos seis extranjeros que contrata el equipo guerreros de Oaxaca bueno ahorita todavía no están los seis están hay nueve extranjeros en la organización hay lanzadores como Joel Hernández que como bien comentas ya de experiencia aquí en la liga mexicana de béisbol también un Dionis Oriano que jugó en el béisbol japonés está también por Ángel Arenas lanzador derecho venezolano muy muy de mucha velocidad en el brazo Jesús Sánchez he escuchado mucho de este pitcher venezolano que me puedes decir un poquito más de de por Ángel Arenas sí es un lanzador que estaba en la liga venezolana este muy bueno se lo ha visto muy bien en lo que es la pretemporada si mucha mucha velocidad es lanzador derecho al igual Marlon Arias que viene de ser campeón con el equipo de los diablos rojos del México y bueno un guerrero al faro que ya conocemos sus cualidades ha estado con guerreros ya este es su tercer año todavía se está esperando la decisión apaga y vámonos apaga y vámonos de los guerreros de Oaxaca y lo que es la ofensiva bueno tenemos a un man Jacobs que ya estuvo con guerreros Josh White el que el año pasado estuvo con Saraferos y después fue cambiado a los Olmecas de Tabasco y también Julio Esqui Sánchez que es un jugador ya probado aquí con los guerreros de Oaxaca perfecto muy bien pues bueno que te parece si vamos a ver nuestra siguiente entrevista pues el gerente de la tribu zapoteca habla para las cámaras de MBM Deportes el gerente deportivo de la novena oaxaqueña Guillermo Rodríguez señaló que guerreros de Oaxaca en la pretemporada estarán bajo el mando del veracruzano Enrique Reyes donde aseguró que el Che le pidió dos sesiones al día en la mañana entrenamiento de béisbol y en la tarde gimnasio para tener una recuperación de lo que se trabajó por la mañana 100% casi de lo planeado con excepción del norteamericano Josh Weitzel que ahí lo contratamos lo cambiamos para acá ahora en invierno durante el invierno con los Olmecas de Tabasco nosotros enviamos a Wilson Batista dominicano infierno y recibimos a George Weitzel que es primera base bateador surdo de Corea Guillermo Rodríguez fue claro a decir que en esta temporada los jugadores están comprometidos con la organización bélica y prueba de ello es que se presentaron desde el primer día de entrenamiento prácticamente nuestra organización siempre se ha caracterizado por eso sobre todo los últimos 5 años que comprometemos a los jugadores como son profesionales a que lleguen al 100% es obvio que no llegan al 100% que nunca va a ser el mismo ritmo y la carga de entrenamiento lo que hacen aquí que lo que estaban haciendo en sus casas pero en general muy contento con la hermana y la noche el cuerpo técnico tuvimos una reunión porque todos los días nos reunimos alrededor de las 7 de la tarde ya en el hotel para sacar todas las conclusiones del día el gerente deportivo de Guerreros de Oaxaca destacó que jugadores regresan y quienes se van de la tribu zapoteca ya nos regresó con nosotros Eliezer Alfonso el pitcher venezolano Edgar Martínez el guapo él la verdad había tenido muy buenas temporadas con nosotros pero el año pasado ya en la recta final casi mitad de la temporada estuvo lastimado el hombro en Venezuela casi no picho ni invierno estuve hablando con él muy de cerca en enero todavía antes de tomar la decisión nosotros nos dijo que era muy probable que lo intervenieran quirúrgicamente el hombro entonces pues bueno nosotros tenemos que seguir conseguir le dimos las gracias porque sí realmente hemos estado muy satisfechos con su trabajo nos hizo mucha falta en la recta final el año pasado pero después me avisó que las evaluaciones del doctor que cambió de doctor que no estaban bien que era cansancio que a fin de cuentas gracias a Dios no lo operaron pero nosotros ya lo habíamos dejado libre y viene ahora con Reynosa me parece entonces no regresa el guapo no regresa Eliezer Alfonso por último hizo la invitación a la afición para que apoyen al equipo en la temporada 2015 de la liga mexicana de béisbol para MBM Deportes Alan Pacheco ahí está Gustavo ¿cómo ves? tremenda entrevista Guillermo el Timor Rodríguez gerente deportivo de los Guerreros de Oaxaca que bueno espera pues en esta temporada 2015 pues ya dar esa esa parte del gusto a la afición de los playoff de tener un cuerpo completo de picheo que llegue al 100% de que rindan a lo largo de la temporada y como siempre buenos cerradores y buenos batedores a la hora cero Gustavo y también pues bueno pasando al tema del calendario antes de que también es que nos están comentando de que antes de que tenían bloque aquí tenemos unas sorpresas por favor a ver este bueno ya salieron no a la venta a la venta pero ya se van a regalar los calendarios 2015 que la directiva bélica bueno pues los los ofrece aquí podemos observar esta foto imagino que fue del año pasado la foto oficial del 2015 oye esa está pero modélalo bien así como modelo de decana así tu manita de un lado a otro si me corté las uñas incluso incluso vienen los juegos el rol para la temporada ahí está los juegos para los que quieran ustedes ir oye los precios que tal accesibles o van a continuar los precios van a continuar 50 pesos lo que es central 40 jardines los laterales es increíble el costo señores y señores en puebla en méxico en otros lados 170 150 120 pesos la entrada para una ahorita hay al fray nano que es la nueva casa de los de abrojos del méxico y el digo lo digo por lo más cerca que tenemos aquí así como veracruz también y la casa de los pericos que carros están los boletos y aquí en Oaxaca está muy accesible la entrada no existe ningún pretexto público querido aficionados por favor asistan apoyemos el béisbol en Oaxaca ahí están las entradas súper accesibles la verdad nos vamos a regalar a ver cómo está la cosa que nos hablen ya cuántos traemos ahorita traemos 4 llámenos en este mismísimo momento hay una llamada a ver muy buenas noches quien habla bueno emilia regala repite su nombre por favor emilio arreola hola emilio de dónde nos hablas de Oaxaca mira muy bien gustavo qué tal este emilio cómo estás bueno qué onda este muchísimas gracias por llamarnos estamos para servirte tienes alguna pregunta no nada más hablé para lo del calendario que están dando de guerrero pues muchísimas gracias ahí está este el calendario hay este calendario lo vamos a bajar en este momento bueno terminando el programa de mbm deportes este calendario es tuyo hay que venir aquí a las instalaciones de mbm televisión por favor emilio no cuelgues te van a tomar tus datos para que ya puedas venir por tu calendario muchas gracias buenas noches gracias oye que lindos que buena onda oye aprovechando tengo que mandarle una felicitación por su cumpleaños a Alicia espero la pases muy bien un fuerte abrazo igualmente un abrazote Alicia no tengo el gusto de conocerte pero o si la conozco no la conoces pero de todas formas ya nadie bueno oye Gerard comenta nos sigamos platicando rápidamente guerreros de Oaxaca que sorpresas habrá para este año va a haber promociones como todos los años si va a haber promociones todavía no están bien estipuladas pero ya se van a dar a conocer yo creo que ya en estos días la directiva está manejando eso lo que es para los estudiantes para las personas de la tercera edad las mujeres en fin va a haber va a haber promociones incluso estamos viendo para ver si más para que la gente pues bueno asista al grado de los deportes se motive todavía más hay que ir claro ahí vámonos nosotros vamos a estar en primera fila Gustavo en palco en palco muy fresones ahí viendo el donde sea nosotros vamos a estar de todos unos con todo el ánimo entrevistando a la gente como lo hacemos en los otros deportes vamos a entrevistar a toda la fanaticada al rey de los deportes así que estén pendientes con Ayelo y Ortiz igual con los compañeros de MBM Deportes que ahí van a estar pendientes en cada uno de los encuentros Gerardo Salazar muchísimas gracias por haber estado en ese programa oye pero ¿qué te parece? si nos acompañan todo el programa sorpresa vámonos pues vámonos a nuestro corte después del corte continuamos con más de MBM Deportes hola que tal soy Ale González Guerreros de Oaxaca Jardinero Central los invito que nos veas en MBM Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!